antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de hombre jugo junto a fresco boy que salió hace una semana y se titula bbs a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo además como de costumbre toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag bbs estará apareciendo en mi próximo vídeo les dejo también el instagram de los artistas en la descripción Kea hace una semana lanzó su tema titulado ayer me llamó mi ex desde que se anunció la gente le dio mucha relevancia debido a diversos rumores de que era una indirecta para trueno recordemos que pasó lo mismo cuando trueno y niki lanzaron mami chula de la misma manera se rumoraba que era una indirecta para kea por la relación amorosa entre ellos dos al final me parece que las cosas no pasaron así ninguno de los dos lanzó una indirecta sólo la gente sacaba conclusiones equivocadas aunque debido a esto debido a que la gente se la pasó hablando sobre estas supuestas indirectas se creó mucho hype y todo salió muy bien a pesar de haberse burlado de kea por el tema de trueno y viceversa con el tema de kea así que bueno me gustaría darles a elegir cuál es su tema favorito mami chula o ayer me llamó mi ex duki lanzó un mensaje hace poco debido a diversos comentarios de la gente por el cambio de estilo y de temáticas en sus canciones como se sabe duki lanzó dos temas en los últimos días con un género distinto y una temática muy parecida a la gente no le agradó mucho ni el estilo ni la letra de dichas canciones así que después de varios comentarios varias críticas y opiniones duki lanzó el siguiente mensaje y hago este vídeo nomás solo para dejar en claro algunas cosas yo hago música porque amo hacer música porque es lo que me hace más feliz en el mundo porque nada me llena más el alma que toqueado y mi forma de hacer música es muy parecida a muchas personas yo cuento lo que vivo se entiende experiencias que tuve como me siento hoy como me sentí ayer si tuve alguna vez algún desamor una ruptura cuento alguna anécdota alguna historia como me gusta vivir a mí como vio mi vida este etcétera entonces usted me va a pedir duki más temas tristes duki más temas como tal más temas como el otro cabrones yo crecí maduré estoy en otro momento en mi vida no puedo hacer un tema triste porque no estoy triste estoy viviendo bien no puedo hacer un tema de desamor porque por suerte estoy en este momento en la mejor etapa amorosa de mi vida estoy con una mujer increíble hiper crap que me banca que yo la banco compartimos muchas cosas y yo no tengo uno de esos equipos de composición que tienen la mayoría de los artistas que ustedes escuchan que tienen cuatro vagos escribiéndole la letra que le dicen hey nombra tiktok porque es la red social del momento y habla de las chicas que salen a bailar y habla de habla de la de la chica que le engañaron y que va a salir con sus amigas despechada o habla de no porque yo no soy eso cabrones entonces disfruten mi música si no la disfrutan más no la escuchen más pero yo voy a seguir haciendo esto que hago y que amo así que hoy sale por mi nombre un tema que me encanta que lo hice junto a clubhats y sé que mucha gente lo va a valorar y lo va a amar y eso cabrones los amo bendiciones avante modo diablo bebe tiago un artista que desde las últimas semanas ha brillado lanzó su siguiente tema junto a roger king y ya es un éxito así que bueno debido a todo el apoyo de la gente tiago lanzó el siguiente mensaje guacho sola live session 6 millones sola en mi canal un millón fin de un millón cerca de ti medio millón en dos días ustedes están re loco guacho los amo voy a poner a llorar guacho apuesta que estoy medio como sensible esta semana por todo lo que está pasando que es que es increíble increíble recibir el apoyo de tanta gente y la buena energía y también las responsabilidades que eso conlleva guacho tener que hacer esto lo otro muchas responsabilidades que nada estoy repuesto para para llevarlas a cabo hacerla adelante porque creo que estamos para eso y cuántas veces nos imaginamos este momento yo me imagino un montón de tiempo este momento y ahora está pasando y no lo voy a desaprovechar ni en pedo yo no quiero ser un momento nada más de brillo quiero brillar y nada y ayudarlos a todos ustedes a despejarse aunque sea con un poco de música así que nada los amo no código respondió a las críticas de la gente que recibió por su físico a todos los boluditos que comentan qué gordo estás aflójele a la milanesa quiero que sepan que los entiendo son iguales a los pelotudos que viven diciendo vuelve cody vuelve a batallar y les voy a explicar por qué se quedaron con el fanatismo de niños de lo que vieron que más les impactó de mí y están enojados y o decepcionados porque no soy la imagen ni el cantante que ellos tienen en la cabeza simplemente soy yo como yo quiero y eso les frustra maduren y sepan que me afecta tan poco me hice tan fuerte ante sus comentarios de mierda que hoy uso esta mi plataforma para pararme de manos con ustedes y dejarles el mensaje que necesitan ver gracias me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto a esta situación así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao